Ocho de la mañana en punto, jóvenes, buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien, chicos, como todas las mañanas, vamos a compartir y la oración, ¿verdad? El día de hoy es veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. Agosto, mes de Santo Domingo de Agumán. Hablar con Dios de los demás y de los demás hablar de Dios. El día de hoy empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos hoy los modos de orar de Santo Domingo y precisamente tenemos la novena forma que tenía el Santo Padre para de Dios. Este modo lo practicaba cuando viajaba de una parte a otra, de manera especial. Si se encontraba en un lugar solitario, disfrutaba con sus meditaciones en su contemplación y en ocasiones recordaba a sus socios por el camino. Está escrito en Oseas, la llevaré a un lugar solitario y le hablaré al corazón. Por ello, algunas veces se apartaba del compañero, adelantándose a él o con más frecuencia siguiéndolo de lejos y guardando la distancia, oraba y caminaba. Y se encendía en su meditación como el fuego. Tenía de peculiar en tal oración que gesticulaba como si cantase chispas o moscas de la cara y por esto se protegía con frecuencia con la señal de la cruz. Los frailes llegaron al convencimiento de que en este modo de oración el Santo alcanzó la inteligencia plena de la Sagrada Escritura y la entraña de las palabras divinas. Una autoridad sorprendente para predicar con ardor y una familiaridad secreta con el Espíritu Santo para conocer las cosas ocultas. Bien, hemos visto la novena forma que tenía Santo Domingo de Usman de conectarse y orar con Dios. Vamos a decir la oración que Cristo nos enseñó diciendo todos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a terminar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé, que lucho en vano Puede ser que una vez más Él me perdone Para un Dios que conoció la tentación Del amigo la traición Muy bien chicos, el día de hoy vamos a arrancar con un tema nuevo en la clase, ¿verdad? Espero que todos estén atentos Por favor, en la segunda conexión me avisan para tomar la asistencia ¿Ok? Este y poder determinar que estén todos en la clase ¿Verdad? Entonces vamos a arrancar Con la clase del día de hoy ¿Ok? Ok Gracias No aparté ¿Por qué? No aparté Gracias. Muy bien chicos, voy a solicitar que por favor ingresen a ACMODO y van a descargar el taller de esta semana, ¿ok? El taller se titula Metaplasmos. Bien, voy a pedir también que enciendan sus cámaras, por favor. Van a encender sus cámaras. Cabrera Lozada Kevin. Presente. Carrera Macías María Belén. Presente. Castillo Zavala. Presente. Castro Paladines Mauro. Presente. Cordo Bajara Gabriel Alejandro. Presente. Domínguez Valesca. Presente. Farías Gavilanes Gabriel. Presente. Figueroa Villegas Clay. Presente. Gómez Villafuerte Renato. Presente. Guzmán Villafuerte Valesca. Presente. Lindao Yagual Simon. Presente. Loaiza Merchan Caterin. Presente. Lojano Tomalayoni. Presente. Loyola Peña Niki. Presente. Lucero Basur Torraya. Presente. Mite Sánchez Jesús. Presente. Molina Díez Valesca. Presente. Molina Mendoza Verónica. Presente. Moncada Guski Christopher. Presente. Mosquera Antón Adrián. Presente, profe. Naula Arteaga Abrán. Orellana Lavalli Enderian. Presente. Ortiz Barberán José. Presente, profe. Pilco Morante Dani. Presente. Pinta Tuquinga Cristian. Presente. Y Mimite Fabricio. Sesme Romero Estefano. Presente, Sesme. Suárez León Ian. Presente, profesor. Suárez Prado Daniel. Presente, profesor. Vera García Jeremy. Presente. Villamar Peper Lía. Presente. Zambrano Mora. Presente. Sea Magallanes. Alache Suárez. Presente, profe. Anastasio Navarrete. Presente. Lino Rocío. Lino Rocío. Bien, son ocho y once. Luego de esto nadie puede cambiarse ya. Profe Rivera, profe. Todo conecté en otro link. Bueno, ya te coloco la asistencia. ¿Quién más? Bueno, vamos a arrancar. Recuerden que los nombres que tienen ustedes que tener en su perfil es el de ustedes. Veo que ahí dice segundo dispositivo. Bueno, por favor, me encienden sus cámaras. Tenemos demasiados estudiantes con las cámaras apagadas. Bueno, voy a mencionarlos porque parece que no me están escuchando. Por favor, me encienden sus cámaras. Domínguez, Bulgarín y Becerra. Me encienden sus cámaras. Tengo dos dispositivos, profe. Profe, yo ahorita ya me conecto a la computadora porque se me estaba actualizando. Ok. Listo. Bien, chicos, el día de hoy vamos a ver sobre un concepto, un término que nos permite conocer las palabras que se afectan cuando hablamos y cuando escribimos. A veces le cambiamos las letras, a veces les aumentamos estas letras. Y a estas palabras se las conoce como metaplasmos. ¿Ya? Estos metaplasmos, pues, nos ayudan a identificar los errores que cometemos al leer y al escribir. Otras formas de llamarlas también pueden ser vulgarismo o barbarismo, ¿verdad? Pero científicamente, y este tecnicismo nos ayuda, pues, a clasificar estas formas de leer y de escribir, ¿verdad? Hay diversas tipologías de estos metaplasmos que el día de hoy las vamos a poder estudiar, conocer, realizar ejemplos. Entonces, vamos a explicar, por ejemplo, nuestro primer ejemplo que tenemos acá, trastorno y trastorno. Trastorno. ¿Ya cuál es la letra que ustedes ven ahí que está de más? La N. La N. La N. La N, ¿verdad? Entonces, esto tiene una tipología, en este caso, cuando se aumenta una palabra, se aumenta una letra, cambia completamente el significado de las palabras originales. El tema es metaplasmos, la destreza es identificar y utilizar diferentes formatos y registros de la comunicación oral. En este caso, vamos a identificar esas palabras que nosotros, al escribir o al leer, lo hacemos de manera incorrecta. Vamos a pedirle a el joven, a Abraham Naula, que nos lea estos ejemplos que tenemos en la imagen de las palabras que están escritas totalmente de manera errónea. Adelante, Abraham, te escuchamos. Profe, ya puso la diapositiva. Está compartida, Naula. Bien, vamos a pedirle a Simon Lindau que nos ayude con la lectura de estas palabras. Aiga, se me le perdió, reempujar, la azúcar, almohada, ok, endenante, baby, antiojo, tovaya. Bien, por ejemplo, endenante, hay una adición, ¿verdad? Es un metaplasmo por adición porque se le añade a la palabra enante, se le añade endenante. Se me le perdió. ¿Cuál es la palabra que se le añade aquí? La que no debería ir. Se me le... Perdón, no le escuché. Le. Le. Le, perfecto. Entonces, ese es un metaplasmo por adición. En cambio, acá hay otro metaplasmo en el cual se cambia una letra, ¿ya? O se le añade una letra. Por ejemplo, aquí dice anteojo. ¿Cuál sería la palabra correcta? Anteojo. Anteojo. Se ha cambiado la I por la E, ¿verdad? Y generalmente hay muchas palabras que tienen E que se le cambia por I. Otra de esas palabras es teatro. Cuando la leemos, la pronunciamos teatro. Entonces, cambiamos la letra E por la letra I. ¿Ok? Entonces, vamos a observar un video. Van a tomar apuntes de lo que son los metaplasmos, que generalmente significa que son construcciones que van más allá de las palabras de manera errónea, ¿verdad? Es una evolución de la lengua donde predominan estos barbarismos que hacen, pues, que la comunicación se entorpezca. ¿Ok? Veniste, veniste. ¿Te has encontrado con gente así? ¿Alguna vez te has encontrado con personas que digan, Aiga, fuiste, viniste, veniste? ¿Te has encontrado con gente así? Y en lugar de corregirlos, te ríes o algo así. Bueno, ¿sabías que eso tiene un nombre? Y eso se llama metaplazo. Y el día de hoy te voy a contar o te voy a explicar qué es el metaplazo. Y vamos a empezar por su definición. El metaplazo es conocido como un fenómeno lingüístico que produce cambios en la estructura de las palabras. Sí, suele ser que todo lo que hablamos, de alguna forma, tenemos que plasmarlo. Y esa es la metaplazo. Se traduce en más allá, plasmar o formar, quedando en más allá de la formación o más allá de las palabras. Donde se le quitan, cambian o agregan letras a una sílaba dentro de una palabra. Se sabe que estos fenómenos producen en la evolución de las lenguas y aún hoy en día se siguen produciendo. Principalmente por el uso cotidiano, cotidiano o el uso del coloquialismo. Donde se forman el calor, lunfardo y dialectos similares. Donde predominan los barbarismos y extranjerismos en la lengua. Claro, a los extranjerismos les llaman aquellas palabras que provienen de otros países y que nosotros los adaptamos a nuestro lenguaje. Para su comprensión, el metaplasmo tiene una división. Y en esa división hay categorías que contienen subdivisiones o mejor dicho, subcategorías. Y te las voy a explicar de uno por uno con ejemplos. Dentro de agregar o adición, que sería agregar letras, está el epéntesis, paragoge, prótesis. Cambiar o supresión, sustituir letras. Pasamos a otra subcategoría que es quitar o transponer. Suprimir o cambiar el lugar letras. Matatesis, eufonía, rotacismo, anáptisis. Y vamos a pasar con los ejemplos. Primero, ejemplos de metaplasmo por adición. Aquí entra, acuérdense, epéntesis, paragoge y prótesis. En epéntesis se agrega una letra o sílaba al inicio. En denantes, que sería igual a antes, en forma correcta. A por, que es igual a por. Paragoge. Se agrega una sílaba o una letra al final de la palabra. Gabriela, por favor, léanos las cuatro primeras palabras de este paragoge. Mauro Castro, las que siguen. Adelante. Cambiar. ¿Qué es cambiar? Copiar. Copiar. Espurio, espurio. Vaciar, vaciar. Continúe, Mauro. Variar, variar. Abogada, abogado. Magistrada, magistrada. Jueza, juez. Médica, médico. Fuiste, fuiste. Comiste, comiste. Dice que se agrega una sílaba o una letra al final de la palabra. En este caso, cambiar. ¿Cuál es la letra que se le ha agregado o se le ha cambiado? La E. La E, perfecto. Y al final tenemos un ejemplo que es muy común, ¿verdad? Se aumenta la letra S. Entonces, esa es una paragoga, ¿verdad? Por favor, copien el titular y un ejemplo o dos para que lo tengan en cuenta. Luego, cuando hagamos los ejercicios, sepan diferenciar estos metaplasmos. Gracias. Bien, aquí tenemos otros ejemplos chicos de paragogue o paragogue, ¿ok? Hablaste, comiste, sentiste, dijiste, oíste y tenemos aquí la forma correcta que es en la letra S, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, así se le agrega la N o na, ansin o asina, ¿ok? Este metaplasmo se lo utiliza muchísimo en México, ¿ya? Y es precisamente que se le añade al finalizar de la palabra una sílaba que no debe corresponder o una letra, en este caso es na, o al principio la letra A, y acá tenemos las otras que serían la letra S, ¿ok? Entonces, quisiera que por favor me coloquen tres ejemplos en el chat de paragogue, que terminen en S, ¿ya? De la forma incorrecta y de la forma correcta. Son cuarenta y nueve participantes, tienen que haber treinta y nueve respuestas. Ya, pero es... Gracias. 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 Anastasia. Gracias. 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 ¿Cómo se llama? lo que estamos haciendo ahorita, ¿qué nombre tiene ese metaplasmo cuando se le aumenta al final de la palabra una letra? Paragoga. Muy bien. Vamos a nuestro siguiente ejercicio de este metaplasmo. Yo voy a hacer la primera fila y usted va a hacer la segunda. Voy a escoger a dos personas a ver quién lo hace de manera rápida y correcta. Tenemos aquí seis acciones, ¿verdad? Vamos a averiguar qué acciones tenemos aquí. La primera, ¿qué se está haciendo? Abrazar. Abrazar la segunda. Bostezar. Bostezar la tercera. Llorar, parece. Obsérvela bien. Es que no se ve bien, profesor. ¿Tiene algo en la mano? Un perro. ¿Perdón? No se ve estudiar. Es que se ve raro. Escribir, escribir. No se ve bien la imagen, profesor. Arrullar. Está tejiendo. Está tejiendo. Muy bien. La cuarta. Escribir. Dibujar. Dibujando. Dibujando. Dibujando la quinta. Cortar. Cortando la sexta. Dormir. Dormir. Ya, entonces, yo voy a hacer el primer ejercicio y ustedes, las personas que vayan a participar, van a hacer la segunda fila. No se dice, abrazaste, bostezaste, tejiste, dibujaste, cortaste, dormiste. Se dice, abrazaste, bostezaste, tejiste, dibujaste, cortaste, dormiste. Vamos con la segunda. A ver, ¿quién lo desea hacer? Pero tiene que serlo rápido. Daniel Anastasio, adelante. A ver, la primera es, o sea, no es lo mismo tendiste que tendiste. La segunda foto no es. O sea, no sé qué significa. La tercera dice, no es lo mismo que curaste que curaste. La cuarta dice, no es lo mismo saltaste que saltaste. Y las otras dos no sé. Ya, muchas gracias, Anastasio. ¿Quién más se atreve a hacer la tercera fila? A ver, inténtalo, Belén Carrera. Profe, es que no sé qué es la segunda. Te la saltas. Vamos con la tercera fila. Ya la segunda, ya hizo Anastasio. Vamos con la tercera. Y tampoco sé qué es la primera. A ver. ¿Qué está haciendo el ternero con la vaca? Ordeñando. No, ordeñando. No, como ordeñar. No, como ordeñar. O la ordeñar. Bebiendo, comiendo. Alimentándose. Amamantando, ¿no? Muy bien, Verónica. A ver, Belén. Te escuchamos. A ver, no se dice amamantastes, se dice amamantaste. No se dice pescastes, se dice pescaste. No se dice barristes, se dice barriste. No se dice cepillastes, se dice cepillaste. No se dice, no se dice, no sé qué es eso. No se dice cerrochastes, se dice cerrochaste. Y no se dice bebistes, se dice bebiste. A ver, Sheila Augusto, vamos con la última. Te la saltas, no hay problema. Haces las que, las que sí puedes saber la acción. No se dice regalastes, se dice regalaste. No se dice pintastes, se dice pintaste. No se dice te disfrazaste, se dice disfrazaste. Y la última. No se dice te despediste, se dice te despediste. Muchas gracias, Sheila. Profe, la tercera no es viajaste. Viajaste. Así, no. Tú lo ves como un vagón, un tren, una ventana. O sería, abriste. Yo lo veo como un tren. Ya. Bien. En este caso, quiero que capturen esta pestaña y la peguen en el taller como parte de la actividad en clase. Y me escriban las acciones que ustedes, en este caso, pueden deducir la imagen que tienen en la pantalla. ¿Ok? Las que no, simplemente no la hacen, solo hacen las que las puedan descifrar. Tenemos abrazar, bostezar, tejer, dibujar, cortar, dormir, tender. ¿Cómo sería la siguiente imagen? La que tiene la varita mágica. No sería, actuaste. Ya. Actuaste, curaste, saltaste. Aquí sería, con el helado, ¿qué está haciendo? Comiste. Comiste. Acá, en la siguiente. Pelaste. Pelaste, amamantaste, pescaste, barriste, bañaste, cerruchaste, bebiste, regalaste, pintaste, viajaste, disfrazaste. Y acá tenemos, observaste y despediste. ¿Cómo se llama este metaplasmo? Este error en la estructura de las palabras. Paragué. Paragué. Ya, no se van a olvidar que se lo puede aumentar al final y también se lo puede aumentar a dónde? Al principio. Al principio. Ya, no se olviden de esa parte. Por ejemplo, aquí tenemos así se le aumenta la A al principio. Ya, entonces, tenemos ese ejemplo. Ahora vamos a ir un poquito más a definir, pues, los metaplasmos, sus características. Ya, tenemos aquí que son fenómenos lingüísticos que se han ido construyendo a través del tiempo y del espacio. A través de lo que hablamos, de las pláticas, las fiestas, las charlas. Entonces, a medida que nosotros construimos los discursos orales, vamos cambiando y no solamente lo hacemos de manera consciente, sino de manera inconsciente. Muchas veces, cuando leemos, ¿a cuánto no les ha pasado que cambian las letras o le aumentan las letras a las palabras que están leyendo? Eso no sucede cuando leemos, ¿verdad? ¿Por qué creen que se da este fenómeno del cambio de las palabras? ¿Qué sucede cuando nosotros leemos un texto y cambiamos estas palabras? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede este fenómeno lingüístico? Porque no conocemos acerca de esa palabra y nos confundimos. Y a veces, si la conocemos, pero la leemos mal, o la cambiamos, o nuestro cerebro piensa que ahí dice otra cosa y leemos esa otra cosa. ¿Por qué razón? No puede ser por la parte de la lectura. No estamos concentrados mientras leemos. No hay una concentración adecuada mientras se lee. Por eso es que leemos mal, ¿verdad? La concentración, ¿cuán importante es? Es como cuando a usted le ponen a hacer un reto de pasar una hebra de hilo en un ojal, ¿verdad? Si usted no se concentra, no lo va a lograr. Tiene que tener una concentración muy, muy amplia. Bueno, dentro de estos fenómenos lingüísticos, de estos metaplasmos, donde consiste en cambiar su sonido, su estructura y muchas veces su significado, ya vimos aquí el paraguas que era aumentarle al final o al principio, ¿ya? También dentro de esta clasificación tenemos al epéntesis y también tenemos a la prótesis, ¿ok? Entonces, vamos a ver, en este caso, la prótesis. ¡Gracias! ¡Gracias!